Así ha quedado este hospital de Indonesia después de sufrir un terremoto de magnitud 6,4. Ha durado apenas 10 segundos. Tiempo suficiente para arrasar la isla de Lombok, causar la muerte de 10 personas y dejar 40 heridos. Los habitantes de la isla rescatan lo que pueden de este hospital para atender a las víctimas. Por el momento se han registrado 104 réplicas del seísmo. Las autoridades locales estiman que el número de víctimas vaya en aumento y ha instado a la población local a mantenerse alerta.